Ponle un cassette a la troca, destapa mi otra cerveza Esta carga la llegamos, te apostaré en mi cabeza Porque llegando a Tijuana se acabará la pobreza De la sierra de Guerrero salieron de madrugada Tenían que llegar al norte, la carga estaba tratada Llevaban muy buenas armas por si algo cierta besaban En la troca habían clavado varios kilos de heroína Como la carga era cara, la envoltura era muy fina Y pusieron doble fondo al tanque de gasolina Jacinto le dice a Juan, al pasar una caseta Ya nos dio la de caminos, sácate las escopetas Tú tirales a matar, yo vuelo en la camioneta A una gran velocidad se escuchan detonaciones Además de varios vuelcos, también varias explosiones Y en una troca dos hombres se dan felicitaciones Dicen que por California, vieron la troca mentada Que agarró la quince norte, rumbo a la albeja en Nevada Y en Tijuana los buscaba Pero no encontraron nada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!